buscas un cargador mejor dicho el mejor cargador para tu nuevo iphone y además si lo buscas con la tranquilidad que te ofrece la tecnología oficial de carga de Apple MagSafe y además quieres un toquecito premium quédate porque esto te interesa muy buenas a todos y bienvenidos a gaming.es hoy volvemos a tener un producto de nomad un pequeño gran producto de nomad que nos llega para cargar para cargar perdón nuestro nuevo iphone o nuestro dispositivo de Apple hablamos de la base de carga Nomad Base One y es que sé que a primera vista puede parecer algo raro buscar un cargador con la tecnología oficial de MagSafe pero que no sea el MagSafe y que además cuente con un precio superior al MagSafe pero obviamente para eso estamos aquí para desgranar todas las ventajas a que nos ofrece esta estación de carga frente al propio MagSafe y porque yo personalmente me quedo con Nomad comenzamos por una estética simplemente premium como todos los productos de Nomad y es que Nomad utiliza un cuerpo metálico con un remate en vidrio para darle un toquecito a esta estación de carga muy diferente al de MagSafe de Apple que si bien no está mal del todo obviamente no tiene nada que comparar con el acabado tanto al tacto como estético de esta Nomad Base One además encontramos también ciertas ventajas útiles o prácticas como por ejemplo que se incrementa el peso de la base de carga y pensaréis para qué quiero incrementar el peso pues muy fácil y es que normalmente cuando utilizamos el cargador MagSafe este como sabéis cuenta con una serie de imanes que alinean nuestro dispositivo o nuestro móvil nuestro iPhone con la base de carga para que éste se cargue de forma más eficiente que pasa que estos imanes obviamente hay que realizar cierta fuerza para despegar el cargador del terminal móvil y en el caso del MagSafe original pues digamos que no cuenta con suficiente peso como para que se quede estático en la superficie de apoyo cuando tiramos del móvil por lo que tenemos que utilizar las dos manos esto no pasa con Nomad y es que gracias a esa implementación de cuerpo metálico acabado en vidrio como hemos dicho para una mejor estética se incrementa notablemente el peso de la base y se hace justo para eso para que podamos retirar nuestros airpods o nuestro teléfono móvil nuestro iPhone sin que la fuerza ejercida por los imanes haga que te lleves el cargador contigo con el teléfono y poder así cogerlo con una sola mano y levantarlo sé que a simple vista parece algo relativamente estúpido pero es algo que él los diseñadores de Apple no tuvieron en cuenta cuando diseñaron MagSafe y que Nomad sí que ha corregido para todos nosotros otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de escoger un cargador más aún si cuenta con la tecnología oficial de Apple MagSafe que esto es algo muy relevante ya que nos ofrece cierta tranquilidad ya que es básicamente igual que si compráramos un producto oficial de Apple y está avalado por Apple obviamente es que en la superficie del MagSafe propiamente dicho se encuentra elevada con respecto al resto de la base y pensaréis y bueno y si estuviera a ras que masa que problema hay pues básicamente que gracias a esa elevación salvamos la distancia del módulo de nuestras cámaras por lo que no va a tocar las cámaras de nuestro iPhone con el resto de la superficie de la base de carga manteniéndolas así perfectamente protegidas además en este caso como veis estamos analizando la vez la versión plata con obviamente MagSafe flanco pero también la tenemos en un color más oscuro para que podamos escoger el color que mejor combine con la decoración de donde vayamos a ubicar la base y facilitando así que esté de acorde o esté acorde con el resto de nuestra decoración en lo referente ya para rematar a las especificaciones técnicas la base cuenta con unas dimensiones de 97 x 97 x 18 milímetros y un peso de 515 gramos pudiendo ofrecer una carga inalámbrica de hasta 15 vatios nos incluye un precioso cable acorde con el color de la base de nomad de usb type-c a type-c y también necesitaremos que no viene incluido en el embalaje un cargador de 30 vatios obviamente con una topa una toma type-c dicho todo esto pasamos a la experiencia de uso y conclusiones como bien sabéis somos muy fans de nomad desde hace ya bastante tiempo hemos ido siguiendo la marca desde que la descubrimos porque nos pareció que ofrecían una serie de productos con una un estándar de calidad elevadísimo unos productos sumamente premium con un precio más que adecuado a la calidad que ofrecen y esta nomad base 1 no es ninguna excepción además de ofrecer una tecnología de carga certificada por apple magsafe también nos ofrece la estética y materiales sumamente premium sin perder sin perder el espíritu aventurero que caracteriza a la marca y con una relación calidad precio simplemente abrumadora por eso personalmente desde gaming nos quedamos con nomad muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo